Un hecho lamentable que se presenta el día de hoy, una muerte violenta. Es un caso que se reporta alrededor de las 5 y 15 de la mañana al CAI Villavenil, de una persona se acerca mencionando que había un sujeto golpeando a otra persona allí en la 31 con 29. Inmediatamente se llama al cuadrante, quien se desplaza encuentran a esta persona todavía con algunos signos vitales. Se pide la ambulancia, pero desafortunadamente la persona ya había fallecido en el lugar de los hechos. Se trataría de un hombre de aproximadamente unos 25 o 30 años, viste camiseta blanca tipo esqueleto, jean azul, estaba descalzo, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo de una calavera y un tatuaje en la zona del tórax de una lechuza, aproximadamente de estatura de unos 72 centímetros, todavía aparece como cuerpo no identificado, no ha habido familiares que se acerquen a hacer alguna filmación frente al hecho. Ya se realizó la inspección técnica al cadáver, se tomaron entrevistas a los testigos, desafortunadamente hay unas características de una persona que tiene un casco, un jean, también una chaqueta negra, pero no alcanzó a ver a esta persona. Estamos revisando en los alrededores si hay cámaras o algún circuito cerrado de televisión que nos pueda aportar. Vale la pena aprovechar estos micrófonos y sus cámaras para pedirle a la comunidad que si observó, que si vio a esta persona, pues si me atente nos generen características para poder esclarecer este hecho. Dice que la víctima sería un habitante de calle. Digamos, hay unos rasgos que podrían mencionar que sería un habitante de calle, pero pues hay que esperar a que aparezca algún familiar o alguien que conozca a esta persona para que nos pueda determinar quién es la identidad.